Bienvenida, Montse. Guapísima te veo. Hola, buenas noches. Y tú eres, podemos decir, dentro de las semifinales, la coplera. La coplera, digo. Coplas que van y que vienen, coplas que vienen y van. Y van. Qué bonito. ¿Y nos vas a interpretar esta noche? Torre de Arena. Torre de Arena. Una copla emblemática y de un mito todavía, gracias a Dios, vivo, como es Marife de Triana. Además, de verdad, una leyenda viva de la copla. Y desde aquí también un beso muy fuerte para la gran artista Marife de Triana, la actriz de la copla y ese torrente de voz que siempre ha tenido. Única. Admirada por muchísimas personas. Y vas a hacer uno de los temas más clásicos de ella, Torre de Arena. Torre de Arena. A ver cómo sale. Casi todos los temas de Marife son fuertes, son difíciles de cantar, de interpretar, pero Torre de Arena yo creo que es uno de los más difíciles. Y fue también un tema polémico, no sé si lo sabrá en la historia, porque en los tiempos de censura de aquella época esa canción no querían que saliese al mercado por motivos de censura. Entonces le cambiaron el nombre y en vez de ser Torre de Arena era número falso. Le querían poner ese título a la canción. Pero al final Marife consiguió, fue su primer espectáculo. Y fue número uno en la lista de ventas. Y se tituló al final Torre de Arena. Es una de las primeras coplas, que fue número uno en aquellos años. Y bueno, aparte de Marife de Triana, ¿qué más artistas admiras tú dentro del mundo de la copla, de la canción española? Hay todo, todo. Yo intento coger lo bueno de cada uno. Me gusta mucho Rocío, como te conté la otra vez. Rocío Jurado. Isabel Pantoa, soy pantojista. Isabel Pantoa. ¿Eres pantojista? Pantojista. Digan lo que digan, pantojista. Ole, pantojera de las buenas, digas sí. Como la que vaya, de las vivas, de las que mejor se mueve, la que viste el escenario. Y bueno, yo no voy a decir que es la que canta más mal o la que canta más bien. Pero única. La verdad es que estás teniendo mucha suerte ahora mismo, Isabel Pantoja, con la gira que está haciendo de conciertos y de espectáculos. Está llenando todos los teatros por donde actúa. Y está presentando también su disco nuevo, de Rancheras, de Juan Gabriel. Sí. Y bueno, ¿tú has tenido el pelo largo alguna vez? Yo largo no. No. ¿Qué va, qué va? Como te veo morena, pantojera, digo, a lo mejor ha tenido el pelo largo y se me ha cortado ahora. No, no, qué va, qué va. No, 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 yo nunca. Pues te voy a pedir, fíjate lo que te voy a pedir. A ver. En el programa anterior te pedí que cantaras un trocito de una saeta. Sí. ¿Te atreves a cantarnos ahora un trocito de una canción de Isabel Pantoja? Yo sí, pero ¿cuál canto? La que tú quieras, la que más te guste a ti. Un trocito a capela que te guste, que tú te acuerdes ahora de la letra. El público va a guardar, por favor, lo pido en muchísimo silencio, porque esto de cantar a capela es muy difícil. Sí, un fandanguito que tiene ya una canción, que es una canción muy antigua, de las primeras que ella grabó y que se escucha muy poquito, y dice así. Fortuna, aunque yo mala no es silencio, que negra fue mi fortuna. Le di mis cinco sentidos, y al hijo que había en la cuna, le negó su apellido. ¡Oh, oh, oh! Bueno, ¿y desde chiquitilla te gusta la copela a ti también? Desde siempre, desde siempre, sí, desde siempre. Mis amigas cantando Mecano y Alaska, y yo con la Pantoja. ¿Tus amigas con Mecano y con Alaska? Y o la niña Antequera, anda que no. Y la niña Antequera, anda que no. Pues yo te deseo muchísima suerte, el escenario es todo tuyo, el jurado está deseando también de verte. Y un aplauso fuerte para Montse Delgado. Gracias. Torre de Arena, de Marifé de Triana. Gracias. 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 Gracias.